De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos con nuestro nuevo libro de los filipenses que era en la alegría del señor que filipenses era esa comunidad como es tu país, como es el mío y Pablo quiere llenarnos de la alegría del señor Pablo quiere llenarnos de esa vida que es en Cristo quiere mostrarnos a Cristo Jesús que es el que nos va a llevar a la verdadera felicidad así que veamos cómo comienza esta carta de filipenses cómo es este recuerdo que Pablo nos va haciendo volver a nuestra memoria y como subtítulo en filipenses 1, 3 y 4 dice Acción de gracias y súplica Veamos, ajá, qué acción de gracias ¿Somos agradecidos? Ajá, o suplicamos nomás Ajá, puro suplicar No, también es agradecer Y dice Siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios Cuando ruego por ustedes lo hago siempre con alegría porque han colaborado en el anuncio del evangelio desde el primer día hasta hoy Palabra del Señor ¿Podríamos decir de nosotros eso? ¿Dios estará contento cuando nos mira? Cuando ruego por ustedes lo hago siempre con alegría porque han colaborado con el evangelio Qué maravilloso que alguien se acuerde de ti con alegría porque tú has cooperado en ello con una palabra del viento con una palabra de luz con una palabra de esperanza del Señor Preguntémonos hoy día, hermano querido ¿Hay alguien que se acuerde con alegría de nosotros por el bien que le hemos hecho? ¿O hay personas que se acuerdan de nosotros pero con malestar, con rabia, con pena? Mira, yo quería que me diera una palabra de luz y me amargó más Mira, en vez de hablarme de amor, de paz me está hablando de odio, de rabia, de venganza No, mejor no Esa persona que yo quería que me ayudara Ella, lo único que quiere es que le ayuden a ella y no se preocupe de los demás Aquí está Cuando ruego por usted lo hago siempre con alegría porque han colaborado en el anuncio del evangelio Así que digámosle hoy día al Señor Señor, ayúdame a colaborar contigo Dame fuerza, Señor para ayudar a tantos que están tristes hoy día que están desesperados y Señor, perdona por tantos malos ejemplos que he dado y perdona, Señor porque hay muchos que a lo mejor se han alejado por mi forma de ser por mis acciones por mis actitudes Ayúdame, Señor Saca todo eso que no es tuyo de mí para que yo pueda anunciarte a la luz tuya no del mundo danos, Señor danos, Señor esa fuerza que necesitamos solo no podemos pero con ti sí vamos a salir siempre siempre adelante así que Señor aumenta aumenta mi fe la luz la luz la luz Música Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor